Un juez avaló la solicitud de dictar medida de aseguramiento intramural en contra de un hombre por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Los hechos, materia de investigación, se presentaron en la vivienda de la cuidadora de la menor, quien es novia del victimario ubicada en el barrio Mirranchito de Montería. Cindy Vargas Tapia, directora de la Fiscalía en Córdoba, habla al respecto. Al interior del proceso se estableció que el imputado habría realizado tocamientos libidinosos a la menor de 5 años de edad, lo que produjo una afectación médica en sus partes íntimas. En la casa llevaban a la víctima junto con su hermano de 18 meses de edad desde finales de febrero del año en curso, ya que allí los cuidaban en horas de la tarde. A su vez se estableció que el imputado le habría pedido a la menor que no le contara nada a suma malo de lo sucedido, que le guardara el secreto. Sin embargo, al día siguiente la menor le narró a su familia lo ocurrido, ya que tenía molestia en donde habría sido tocada. El 27 de octubre del año en curso, funcionarios de la SIJIN de la Policía Nacional materializaron la orden de captura en contra del indiciado en la misma ciudad de los hechos. Aunque este no aceptó cargos, un juez penal municipal de esta ciudad lo envió a prisión. Chica Noticias, 7 años, informando a tu lado.